para prometerse amor eterno mira estoy callado chico estoy callado chico estoy callado chico estoy callado chico también en punto de las 5 de la tarde la corte tendrá un evento en el que también habrá renovación de votos así es que usted todavía está a tiempo córrele para allá reportando para un inicio para un beso Paco gracias por supuesto